Esto es el Semanario Legislativo. Te invitamos a conocer las principales actividades que se están desarrollando en el Congreso del Estado de Quintana Roo. Diputadas y diputados de la 17ª Legislatura asistieron al foro La Mujer y la Innovación en la Tecnología, que se realiza con el objetivo de que cada vez más mujeres lideren la innovación tecnológica y aceleren el paso hacia el desarrollo de Quintana Roo. En el marco del Día Mundial del Autismo se llevó a cabo la ponencia Mirando el Autismo con Otros Ojos, impartida por la terapeuta ocupacional Paola Monserrat Cortés, directora de la Clínica Integral Pediátrica Xipal. La 17ª Legislatura turnó a las comisiones para su debido estudio y análisis unas iniciativas en materia de medio ambiente para ampliar el catálogo de delitos ambientales, otra para promover el desarrollo del talento deportivo y otra relacionada con las casas de asistencia social. Personal del Poder Legislativo participó en el curso Riesgos de Trabajo, impartido para instruir sobre las acciones de riesgos de accidentes dentro de las instalaciones de los centros de trabajo, así como la normatividad y procedimientos a realizar para su reporte. Les recordamos a los planteles educativos públicos y privados que ahora tienen hasta el 5 de mayo para inscribir a las niñas y niños que cursen el sexto grado de primaria al 11º Parlamento Infantil 2024. Consulta la convocatoria en nuestra página oficial y participa. Estas fueron las principales actividades que se realizaron durante esta semana. Te invitamos a seguir nuestras redes sociales oficiales para que conozcas el trabajo que se realiza en el Congreso de Quintana Roo.